¿Qué pasa más? Te contestas ¿Ah? Te dije a las 6, todavía no son las 6 Yo recostaba un ratito Si Pues si que no debemos de jugar a este monstruo juego En dúo A ver como nos va Vamos a buscar Jugaduras Para que podamos jugar con uno Baje Baje la calidad del juego Para Eh La calidad del ¿Cómo se llama? Ay que se me dio el nombre La calidad del De Slimming Para que se vea bonito Y no se vea por locito H1Z1 Battle Royale H1Z1 Battle Royale No tiene cierre Abajo Ah también tiene Sí Sí No tiene cierre No se vea No se vea No se vea Ay pete Este puede ser una mascara Está bonito Está bonito No lo compras Allá Está bonito No lo compras Allá No se vea 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 Hello Hello dat Hello Amigo Emmm Claro que no se ha puesto tu audífono bien. Wipeee. No hay nadie. Hay habido unos. Esta abandonado este juego. No tengo equipo. No hay que haber mis. Llo voy a conectar. Convientla voy a configurar. No lo sé El 20% Listo Ya está Pero yo me quedé sin equipo Chale Yo me quedé sin equipo No me quedé sin equipo Chale No me quedé sin equipo 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 No veo enemigos No me quedé sin equipo 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 Vamos a cambiar el casco Buena arma Vamos a configurar Venga Vamos a configurar Vamos a configurar Oh mierda Son dos personas obviamente se comunican Lo que necesito yo es un cuate pero un sabato no Vamos a configurar 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 No soy un noob simplemente no se Juga este jueguito hv1 Z1 No Si esta padre Pero Tengo que acostumarme No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ni me No hay nadie No hay nadie Esa es la fe ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo muerta! ¡No tiene abandonada este juego! ¿Qué pasa? 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 Ya matan a uno. Aquí hay que tener mucho cuidado que no nos mate con un flanco tirado. Vamos a agarrar el coche y vámonos. Hay cosas acá. Vale, aquí llegó gente. Ay, la segunda, la segunda. Hay que irnos. Ya mataron a otro. Hemos 20 en total. Aquí hay gente. Escucho sus pases. Hay que irnos. Vamos a ir con cuidado. Esperadosamente me vamos a ir. También le puede agacharse. Hay que esperar a que vengan. No hay nada. Hay que agacharnos. Por aquí hay gente. Voy a ver gente acá. Ah, ya viene gente aquí. Viene gente acá. Hay gente. Hay gente. Hay gente. Lee girlfriends. Listo. Muerto. Listo. Qué tal. Gracias por ver el video. Ahí está, ya mantengo una por lo menos. Vamos. Hay que irlas. Ay no. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Ahora suena segura. No, 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 no. Oh no. 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 No, 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 no. Hay que irnos Este volado Ya solamente quedan 13 Coche, 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 coche Ahí está la gente 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 Escuché el ruido acá Bueno, por lo menos, matamos dos Hubo matado con el flanco Esta palabra, te pone intenso A ver, voy a checarlo Ah, ok, justo comentar y hablar, no me, todo no, vale Ay, pero por poquito y voy a ganar Ay, pero por poquito y voy a ganar Está todo silencio What? What? O sea, ¿qué tal? No, 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 vale Venga Venga Esto es bueno Esto es bueno Esto es bueno 18 no más Ya todos van a Fortnite o Apex O Godduty Ya nace en casa de este videojuego Muchas Caí mal Me caí mal Me caí mal ¿Sabes por qué Mi teléfono está descargada Si no jugamos a Free Fire Free Fire Me caí mal Si no jugamos a Free Fire Uy, he encontrado algo bueno ¿Tú tú 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 tú? ¿Tú 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 tú tú tú? ¿Tú tú 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 tú tú? ¿Tú tú tú tú? ¿Tú tú 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 tú? ¿Tú tú tú tú? ¿Tú tú 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 tú? ¿Túú tú tú? Vamos con mi aboginni, mi aboginni, mi carrito lujosa. Vamos con mi aboginni, mi aboginni, mi aboginni, mi aboginni. Vamos con 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 mi aboginni. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vine alguien. Gracias. 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 Descubridero. Ay, mira Aquí hay algo A ver que dice Beto ¿Qué dice Beto? ¿Aquí no hay bots? No, no hay bots Beto Solamente yo y Y ustedes, bienvenidos No hay bots No hay bots Necesito un arma Buena, una pistolita Nada más Un arma Ahí está, ahí estoy buscando El transporte, venga Venga Vamos Vamos Aquí puede haber armas buenas Epale, vi a alguien ahí Por ahí vi a alguien Yo me refiero en el juego Ya que Fortnite tiene muchos bots Ah, no Precisamente somos poquitos Porque son gente Que están jugando H1Z1 Battle Royale Ya que Todos están en Apex Legends Y Fortnite Mayormente Este juego es de Playstation 4 Y es Y como todavía tienen Playstation 5 No sé si tengan H1Z1 Es nuevo En el plataforma A ver Creo que enviaste otro Ay Otro mensaje Ah, no Está bien Necesitamos un Un flanco tirador Con los audífonos Te pone tenso Pienso que va a haber Zombies Ay Mensaje También está en PC5 Excelente Y tú Lo has jugado Lo has jugado Escuché pases Escuché pases ahí O es mi pases Ah, es mi pases Oh oh Por lo menos Tenemos esta pistolita A ver Voy a cargar esa arma Ya está en el cargado Aquí Lo chiste es De que De que llegues Al último punto Para por matar Al último Y así ganar Porque como te dan cuenta Es poquita gente Nada más 11 nos queda Ya no hay muchos Como antes Se me ponían divertido Ay Otro mensaje Jugaba hace tres años Antes de que Mi PC4 Muriera ¿Qué le pasó Compa? ¿Se te cayó? ¿O qué pasó? Por poquito Yo voy a matar El último Con un flanco tirador Solo que Me acostume Fortnite Que Hacia arriba Matas a uno Apuntando bien Y este no Este va derechito Derechito A la persona Especialmente Estoy Actualizando El Fortnite Porque No lo Actualice Ayer Ya vieron La serie De Halo En Paramount Está padre De verdad Si A ver Vamos a ver Aquí No hay nada Acá Ok Si Termina De actualizar Fortnite Y vamos A jugar Fortnite Arreguenme Para que juguemos Juntos Vamos Vamos a manejar El coche Venga Cochecito Chuchu Ah no Es el del Tren Jaja 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 Ay Ay ¿Qué pasa ahí? A ver Aquí hay Un mochila Ok Aquí Debe haber Más Cos Vale Ay Es lo mismo Venga También juego A Free Fire Si me gustan Jugar conmigo Adelante Como Free Fire En Free Fire Con la R Te corres Bueno Yo corro Con El gatillo Que Prácticamente Es El 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 Con Eso Corro Así Tenemos Que Ganar Gente Tenemos Que Ganar Ah Eh Vale Escuche Embarazo Ahí Ah Me Están Andando De Lejos Ya Lo Vi Está Aquí Vamos Atropellado Bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos a matarla! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Buena jugada, buena jugada Me confié que iba a ir derechito Es todo divertido A ver cuánto nos falta para Fortnite Si presionas 2L2 puedes apuntar como Fortnite Ok, jeje Sí, a ver cuánto nos falta de Fortnite Perdón, voy a checarlo Uh, chicas Nos falta un buen Un décimo nada más Un decito Estuvo bueno, estuvo bueno A pesar de que Ah, 2L2 Ok Ahí está jugando Fortnite La neta, sí me mató Me confié que iba a ir derechito El coche No, no lo sé A ver, ¿Qué otros juegos tienes? Tengo Call of Duty Warfare, tengo Paladins, Apple Legend, Fortnite, y ¿Y qué más? En PC4, y muchos para jugar misiones locales, pero en líneas nada más tengo esos 4, con H1Z1, ahora, en Xbox, en Halo Infinity, y Call of Duty, para jugar motivador, y de ahí, Free Fire para jugar en el celular. Solo que, como está descargado mi teléfono, no he podido jugar Free Fire, estoy esperando a que se cargue para que, tramite en vivo Free Fire. Ah, y Puck, también tengo en mi teléfono, en celular, y Puck, Puck. ¿Y tú, compa? Puck. 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 Ah, no. He escuchado ruido acá. había una persona que hay botiquín botiquín agárralo 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 a esta mochila el lugar es hay un mensaje son los juegos retro online en mi pc y en celular no tienes juegos o no voy a hacer las casas hay gente 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 aquí está aquí hay gente vamos a mi abogini mi abogini brum 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 vamos a ver mapa antes jugaba pug en móvil pero ya no me gusta y eso porque ya no hay hay no 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 hay nada No ha caído nada bueno Todo bueno Ah y también tengo Roger Company Son 5 Roger Company Precisamente quiero jugar ese pero Se está actualizando también Ahí está ya cayó Vamos 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, vamos a recargar esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo era para utilizar gasolina? ¿Quién sabe cómo era? ¿Qué pasa? 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 Nada. 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 Oh, tenemos basuca. Nada. No. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a ver el Fortnite para que juegue un Fortnite. Sí, estuvo divertido. Y ya está. Ok, vamos a salir. Ahí está el tramite otra vez para poder jugar Fortnite. Ahí está el tramite. No se vayan.